La Fundación Colombia de Vida, que opera para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, llevó a cabo la actividad Expedición al Parque, Conociendo la Historia de mi Pueblo. Esta iniciativa, apoyada por el Museo Antón García de Bonilla y la Administración Municipal, permitió a por lo menos 100 jóvenes de los barrios y de la deportiva Tierra Santa y Las Mercedes realizar un recorrido por el museo acercándolos a la riqueza cultural e histórica del municipio. El hecho de que los jóvenes participen de este proceso, reconocer la ciudad, en este caso particular del monumento Antón García de Bonilla, que ellos conozcan la historia de la ciudad, es una manera de conectarlos con tantos patrimonios que tenemos nosotros que lamentablemente algunos de ellos desconocen. Nosotros queremos apostarle a una ciudadanía informada, una ciudadanía que conoce su ciudad, una ciudadanía que está decidida a contribuir en que Ocaña viva a futuro del turismo, sea una actividad económica importante. La visita incluyó un recorrido guiado por las diferentes salas del museo, donde los participantes pudieron conocer más sobre la historia, el arte y la cultura de Ocaña y sus alrededores, fortaleciendo su identidad y sentido de pertenencia. Creo que hoy fue un día histórico realmente para el museo, porque siempre habíamos buscado que los barrios periféricos, que los barrios de la ciudad en general se vincularan con el museo y tener al mismo tiempo muchas edades, adolescentes, jóvenes, entre los 18 y los 28 años, pues es realmente muy enriquecedor, sobre todo pensando en que lo sensibilizamos y dejamos en el corazón como la semillita de volver, de querer preguntar más e incluso de adentrarse un poco en la historia de Ocaña. Entonces siento que es un ejercicio muy lindo y para nosotros, pues como museo, como articulador de todas las políticas del gobierno, pues para nosotros es supremamente importante lograrlo. Los más satisfechos con la actividad fueron los jóvenes que destacaron la importancia de estas actividades para promover la inclusión y el desarrollo integral. No, pues para mí estuvo muy bien, o sea, estuvo tranquilo, hubo unión, se nos explicaron pues varias cosas que había acá en el museo, cosas que no sabíamos sobre historia y de la antigüedad, sobre los indígenas, sobre, por ejemplo, acá en el que estamos, pues cómo hacían las arepas, sobre lo que traían los españoles, sobre todo, y cómo se ha construido hasta el museo, pues todo eso, todo lo entretenido. La Fundación Colombia de Vida, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Administración Municipal dejaron claro que continuarán trabajando para ofrecer a los jóvenes oportunidades de crecimiento cultural y educativo.